Hola chicos Este es un top De los re-edit Más perturbadores De Minecraft Pepe No olviden suscribirse al canal Y escuchar 808 music sessions Antes de dormir Comencemos Para empezar con el top Tenemos Ir limpio Esta es la típica Que suelen optar algunos jugadores de PvP Con tal de ir limpio Y tener la mejor conexión posible Aunque también hay otros usuarios Que ni siquiera saben modificarse el internet Cosa que es un arma de doble filo Bajando en el iceberg Tenemos DNS horrendas De esas típicas DNS Que se encuentran en Youtube Y que te prometen que tendrás 75 bloques de Reach Y tenemos los bots Truchos estos Que te arruinan el sistema Típico Que yo también me descargaba de esos En 2014 Y ese típico re-edit De 32 bloques También Puta mierda Me cagaron el internet para siempre Perfecto Bajando un poco más en el iceberg Entramos en la zona más oscura En una de las zonas más oscuras Donde están los tweakers Entre comillas Hechos en BAT Que no sirven para una mierda Estos Rehits Custom Que los hizo algún brazuca Esas configs del ojete Del TCP Optimizer Que te pasa el Yases Es el Null Tweaker El Royal Tweaker Ambos tweakers baratos Que se pueden encontrar re fácil en internet Y los típicos Rehits De esa tienda rancia Entrando en el anteúltimo nivel De Rehits más perturbadores Tenemos las configuraciones en el sistema Que son un arma de doble filo Porque te pueden cagar todo el puto internet O te pueden mejorar mil veces más Tenemos los menús hechos en .bat Por estos tipos Como el Mr. 20 CPS Tenemos DNS Que también son horrendas Pero tampoco tanto Tenemos los Rehits Estos que son sin release Porque el dueño es tan egoísta Que se los guarda para el mismo Las DNS sin release También porque el tipo Se las quiere guardar para el mismo Que de seguro son DNS Públicas Chotas También tenemos esas configs buenas De TCP Optimizer Que son muy difíciles de encontrar Tenemos el Smookie Tweaker Y los Rehits Del Rehit MC También están los packs De Rehits De YouTubers El Tubarado Tweaker Y los Tweakers comprados Sin olvidarse de mencionar Los .exe privados Para terminar en la lista Vamos a entrar con el programa Más perturbador Y difícil de encontrar Jamás en la historia del PvP Se dice que solamente existe Una copia del mismo Y la tiene el mejor jugador De Minecraft actualmente Nadie sabe quién es Pero el nombre de este es 808 Tweaker El programa más perturbador Creado Jamás Para Minecraft Se dice que te trae 6 bloques de Reach Y 0 KB Pero solamente es un mito urbano Ya que nunca se vio Espero que este top Te haya gustado Y que lo pienses En especial Antes de ir a dormir No te olvides de escuchar 808 Music Seyshots Te ha hablado God Y te desea Buenos días No te olvides de escuchar No te olvides de escuchar